Hoy, 25 de marzo del año 2022, les habla el capitán del ejército venezolano, Angelo Julio Heredia Gervasio. Les dirijo este mensaje a los venezolanos, en especial a la juventud militar venezolana. Los hechos ocurridos el 19 de marzo del año 2022, cuando sorprendieron al narcogeneral Johnny Javier Arevalo Vargas, comandante de la 13 Brigada de Infantería, ubicada en Fuertemara, Estado Zulia, transportando contrabando de cigarrillo en su camioneta particular. Es vergonzoso observar el nivel de deterioro de los valores y principios que en otrora adornaban a un general. Hechos como estos son una de las causas de la rebeldía de los dignos oficiales y tropas profesionales que hoy en día se encuentran bajo prisión o en el exilio, luchando por la libertad anhelada por todos los venezolanos. Estos hechos traen como consecuencia que los narcogenerales sean mercenarios a orden de las mafias enquistadas en los poderes del Estado. Juventud militar, las estrellas y soles que exhiben los militares en sus presillas, identifican a quienes las portan como ciudadanos de armas del Estado, no de una persona o parcialidad política, para la defensa y protección de la soberanía y sus ciudadanos como obligación absoluta. Todas las aberraciones que observamos en la institución militar es producto de la corrupción ética y moral del narcocriminal Nicolás Maduro y su cachorro fiel Padrino López, a quienes eligen a dedos las pandillas de narcogenerales y almirantes que conforman su corte de ladrones, a mis compañeros de armas. Les recuerdo que no puede ser militar el cobarde, el que carezca de dignidad y punto honor. Debemos escuchar el clamor de libertad de nuestros ciudadanos. Gritemos con brío, gritemos con brío, muera la opresión, muerta la tiranía, viva la libertad, Dios y democracia.